¡A la 1, a la 2, a la 2, a la 3! ¡Chistín! Así no es. ¿No? No. ¿No es así? No. Y el niño me dijo, pues, solo subo así, me dijo. ¿Y entonces cómo, pues? ¡Ah! ¿Que me sienten? Después te lo doy. ¿Qué no me dicen? ¿Que me sienten? Después te lo doy. ¡Música DJ! Sí, después te lo doy. ¡No, actúo con la palma! ¡Y me sienten en el monociclo! ¡Chistín así, no! No. ¡Tampoco es así! ¿Y entonces, pues? Te tenés que sentar ahí. ¡Ah! ¿Que la levantes? ¡Sí, levantada! ¡Ah! ¡Qué bruto yo que la levantes! ¡La levanto! ¡Está bueno, pues! ¡Música! ¡Tip, chistín! Tampoco es así, chistín! ¿Y entonces cómo, pues? ¡Ay! ¿Parado así? ¡No! ¡Sí, no! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Dice el revés! ¡Ah! ¡Y cómo, pues! ¡Ah! ¡Que le doy vuelta! ¡Ah! ¡Le doy vuelta! ¡Que ellos hablen! ¡Que le vuelvan a escuchar! ¡Habla, Orale! ¡Ah! ¡Habla, Orale! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Ah! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¿Qué dice que se monte? Es que ellos dicen que el asiento va para arriba y la llanta para abajo. Así, así digo, ¿verdad? ¡Bessy, Bessy! El amigo de negro que tiene la aja. Él dijo, él dijo, ¿cómo dijo, amigo? ¿Qué era? No, él está tomando soda, él era, ajá, él era. ¡Que le doy vuelta el sentadero para arriba y la llanta para abajo y que se monte, que le entregan para montar! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Esta sí, cariño! ¡Vaya, ya veo, dale! ¡El niño da mejor indicaciones! ¡Mejor! ¡Ajá! ¡Mejor aquí enseñen inglés en la escuela! ¡No, pero yo intenté explicarlo! ¡Ah! ¡Pero él es que no entiende! ¡Ah, pues le es bruto! ¡Ele es bruto! ¡Es que así me pone esta bicha! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, ya me arrepentí! ¡Vaya! ¡Entonces dice, el asiento para arriba y la llanta para abajo! ¡Sí! ¡Y la llanta para abajo y el asiento para arriba! ¡Sí! ¡Y el asiento para arriba y la llanta para abajo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Y la llanta para abajo y el asiento para arriba! ¡Sí! ¡Y el asiento para arriba y la llanta para abajo! ¡Sí! ¡Ya me vas a pegar vos, tranquilo, hombre! ¡Así! ¡Está bueno, pues! ¡Entonces vamos a poner el asiento para arriba! ¡Y ahí va! ¡Ah! 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 ¡Así! ¡Y ahora! ¡Aquí me monto! ¡Voy para arriba! ¡Aquí me monto, vos, para arriba! ¡Ah! ¡Or no es así! Ah, ya entendí Entonces me monto aquí ¿Y ahora? ¿Aquí en los pedales? ¿O sea que pongo un pie en el pedal? ¿Y ahora? Ahora el otro ¿Y ahora? ¿Y los dos? ¿Los dos al mismo tiempo? ¿Y con qué me agarro el chuchu cuyo? ¿Ah? O miren, no, quizás vamos a Vamos a Mira, Bessy, vamos a hacer lo que dijo el amigo Vamos a necesitar que alguien valiente y cuertudo Venga aquí arriba y me ayude a Pero no, espérate, pero alguien valiente y cuertudo Alguien que sea alto Que sea guapo No, guapo, dije diablo No, espérate ¿Y Henry vos qué se ha hecho Henry? Aquí, ahí, ahí, no, más dijimos guapo Se teletransporta Un aplauso para Henry Ahí está El más guapo del 4K Es tan guapo, pero tan guapo Que le decimos guapote Fíjate bien Lo único que vas a hacer es lo siguiente Te vas a parar de este lado Entonces, yo me voy a intentar subir al monociclo Me vas a dar una mano, la otra Y cuando yo te diga ¡Sóltame! Me soltás Y yo me voy en el monociclo ¿Te parece? Va, perfecto pues Y todos los niños cuando suena la música Con las palmas Ya saben, ¿verdad? ¡Sí! ¡Perfecto! Solo que Black hoy sí los va a molestar Bájense porque No voy a hacer que les pegue ahí a ustedes Ya si le pego a este tal vez Este a lo mucho se va a hacer fello Pero ustedes que ya son ¡Hombre! Un poquito más Vamos Pero va, está bueno pues Para que no se enojen Hoy sí va Veníte por acá pues Ahí está Todos me ayudan a contar No, pero paráte de este lado Me ayudan a contar ¡Alas! ¡Humbre! ¡Alas! ¡Y alas! ¡Bien! ¡Música DJ! ¡Muy para arriba! ¡Ay! Soy el hijo de Michael Jackson Se me cayó la nariz Para la foto Ay Dios mío Ay Dios mío Señor Jesús que estoy pagando No hombre Ya me acordé Se me olvidó darle las indicaciones al cipote Primero que nada Ya me la voy a quitar De todos modos ya me cayó Ok Siempre sigo siendo el mismo Gracias Ok La niña lo dice bien pero ya lo dijo mal De ellos me dijo A ver Regáñala por favor La cosita pero está Le voy a dar las indicaciones Tienes que pararte firme Ahora Saque el pecho Yo tengo una nariz Ah también Estás pequeña Espérate Ok 1 1 1 1 Dame sonido Si 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 No 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 La bonita Si estoy O la Si Vamos a seguir Vamos a cambiar ahorita de micrófono Mientras tanto Le voy a dar las indicaciones A mi amigo Para que yo me pueda subir Al monociclo Mucha atención Fíjense bien Entonces, ahorita pon el monociclo en el suelo Primero que nada Te vas a parar firme así Eso, ahora Saque el pecho Eso Pecho plano Ok, ahora manos a los lados Ahí está, peluche en el estuche Ok, ahora Una mano al frente La otra al frente Un poco abierto los pies Y decimos suavecito para abajo Fuerza el aplauso Ahí está Ok, vaya Entonces, así como está bien fuerte Nada más me vas a dar una mano La otra mano Y cuando yo te diga solta Me soltás, ¿de acuerdo? Ok, ahí estamos Perfecto, ya volvimos Ahora Fíjense bien, hoy si voy para arriba Voy a utilizar mi monociclo Me voy a Me voy a subir al monociclo Ahora me das Una mano La otra mano Uno, dos y tres Y todo me ayuda a contar A la A las Dos Y a las Tres Es que mucho interrumpen El show de Justine A una ex camarada Sultame 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 ťy A Ay, 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 ay A Ay, ay, ay Ay, ay No te dicen eso Logré mantener el equilibrio porque me agarré del pelo Vamos a ver si sigo manteniendo el equilibrio Yo tengo... Ajá, dígame Ahorita estoy enojada Ajá, dígame Y enferma ¿Por qué dice eso? Cama, es que yo estaba respondiendo a las preguntas obvias que él quería que le respondiera Pero la cosa es así Es lo que quiere la participación de los niños Entonces Ajá, sí Pero con un micrófono, una niña con micrófono Ya no se escucha la voz de los niños ¡Pura bichita! Vaya Entonces, para una vez, dos veces también Pero todo el tiempo contestando lo que los niños tenían que contestar Por eso es que mandé el micrófono para allá Para que los niños ¡Jajaja! Aplausos para mí Y para él no porque nada ha hecho yo lo he hecho todo No, ya estuvo Ya, bajate vos Te va a gustar Está igual que los Dalis Enamorada, enamorada de Chustín ¿Cómo? ¿Enferma? Un poquito No, pero hoy es de nacimiento Ah, bueno Un aplauso para mi ayudante, por favor Ayudante, te diera premio, pero no te lo mereces Voy por allá Gracias, dos hijos Ah, miren ¿Le damos premio? Sí, sí, está bien ¿Qué es la condición de que lo vaya a dar a un niño y yo vamos? Vaya, chivo, chivo Perfecto ¿A quién le quieres dar? ¿A un niño o a una niña? Escogelo, escogelo A mí, te escogelo Ajá A ella ¿A quién? A ella A la que está comiendo Ella ya ganó Alguien que no haya ganado Alguien que no haya ganado En el vestido azul Henry 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 La de camisa roja, ella Que tiene al niño de celeste en brazos Ahí está, le vamos a dar premio Va a entregárselo, por favor Ayudante mío Fuerte el aplauso para él Perfecto Ok Ahora Ahí está la entrega oficial del regalo Muy bien Ok Chicos y chicas, ¿le gustó el show? ¡Sí! Perfecto Ahora lo voy a ir a guardar Antes de que ustedes digan Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil Más difícil No